Tiene a continuación la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, que me parece… Perdón, perdón, sí, sí, Grupo Confederal Unidos Podemos, me he saltado una línea. En Común Podem, en Marea, me parece que va a tomar la palabra la señora Gloria Elizo Serrano. Muchas gracias, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Legarda, por haberme incluido. Disculpe. Buenos días, señor Fuentes Gago. Yo le voy a relatar una serie de información que no aparece en prensa, de la que usted ha expuesto anteriormente, que tiene sus reticencias y sus inquietudes sobre la verosimilitud de esas informaciones. Me voy a referir, por tanto, solo a declaraciones e información que se encuentran en procedimientos judiciales. Le voy a hacer referencia a que, según información judicial y según lo que ha declarado el señor Bonifacio Díaz, persona con la que usted comparte despacho en la dirección de la Junta Operativa, de hecho, el señor Bonifacio Díaz es destinado a la Embajada de México y usted a la Embajada de Holanda, como agregado de interior. Este señor, el señor Bonifacio Díaz, dice en sede judicial que usted participó en la elaboración de información sensible y, entre comillo, de la Operación Cataluña. Usted también elaboró un informe favorable a la compatibilidad del entramado offshore del señor Villarejo, del comisario Villarejo, un patrimonio de 16 millones de euros a través de 12 empresas. Ese informe, que solamente recoge información, lo digo porque también está incorporado al procedimiento judicial, información solamente a través del señor Villarejo. De hecho, el informe de la Policía Judicial que se encuentra en este sumario dice exactamente y, entre comillo, el señor inspector Gago delata claramente una mala gestión de su labor profesional, dada la falta de imparcialidad y de objetividad en el informe que se realizó, ya que no contrastó ninguna información. Insisto, recoge literalmente ese informe de los investigadores y que fue ratificado por la Audiencia Provincial de Madrid. El señor Villarejo, en una nota informativa de junio de 2014, señaló que no tenía ni mesa, ni horario, ni móvil, ni funcionalidad concreta en la dirección adjunta operativa. Sin embargo, usted, un año después, en ese informe, dice todo lo contrario, que tenía funcionalidad concreta y que estaba trabajando para la dirección adjunta operativa. Usted ha sido investigado también en el contexto del sumario del pequeño Nicolás por la agravación ilegal a los miembros del CNI y a los miembros de asuntos internos. Según el juez que instruyó la causa, puede deducirse que dicha agravación fue ordenada por el señor Villarejo. Usted está involucrado en la agravación ilegal que se llevó a cabo en el despacho del ministro Fernández Díaz en la reunión secreta que este tuvo con Daniel de Alfonso. Y eso, porque aquí lo han dicho igualmente el ministro Fernández Díaz y también el señor Daniel de Alfonso, que le hacen protagonista del concierto de esa reunión. Usted también, según consta en la causa del pequeño Nicolás, tuvo al menos 200 llamadas de teléfono entre usted, insisto, y los presuntos periodistas Eduardo Inda y el señor Esteban Urriez Tieta. Es más, según consta en dicha causa, la entrega de la agravación ilegal de policías de asuntos internos y miembros de CNI se produjo por el comisario Villarejo, hombre de su confianza, y al que el pequeño Nicolás entregó esa agravación para intoxicar la causa del pequeño Nicolás y que se derivara la nulidad de actuaciones de dicho proceso. Señor Fuentes Gago, ¿pertenece usted a lo que se ha llamado o denominado Brigada Política del Ministerio del Interior? ¿Cómo justifica la información, ya no le digo periodística, sino de estas causas en las que le relaciona con asuntos complejos, al menos en la investigación policial y en el ámbito de la dirección adjunta operativa? Gracias, señor presidente. Lo puede pedir usted, eso es absolutamente cierto y eso es así, y yo lo aportaré a esta comisión, se lo haré llegar, si me permite, señor presidente, a la mayor brevedad posible, o sea, porque no lo he traído, porque no creí que este era el objeto, o sea, esto es así. Lo que pone ahí el investigador es absolutamente falso y contradice lo que pone el informe inicial, que dice que la grabación la hace una de las cinco personas, el de 7 de abril, ya que usted veo que ha leído también, hay que leer todo, y ahí el 7 de abril del 2015 lo dice claramente, que es el informe cero, que después tienen que desvirtuar con este, vamos a decir, suavemente chanchullo de que se controló en remoto el teléfono del comisario, lo cual ha quedado totalmente desvirtuado. Son unas conclusiones que hacen de las que tendrán que responder en el momento procesal oportuno, o sea, eso es así, y yo no le puedo decir otra cosa. Le permito que, evidentemente, usted haga consideraciones sobre un procedimiento, sobre una causa, sobre conclusiones judiciales que tienen que ver con un procedimiento concreto, pero permítame que yo en el marco de esas actuaciones judiciales también saque consecuencias políticas. Y le digo, si usted ha estado implicado en cuestiones que tienen que ver con asuntos turbios de las actuaciones de la policía en determinados casos, le pregunto, ¿usted pertenece a esa brigada política? No. ¿Cuáles eran sus funciones específicas en la DAO? Usted, en las respuestas que ha dado al resto de grupos parlamentarios, ha dicho tres veces, mire, yo andaba por allí. Quiero saber exactamente quién le nombra y qué funciones concretas tiene durante los años que usted está adscrito, o al menos parece, a la dirección adjunta operativa. Ya se lo he dicho. Funciones de asesoramiento, funciones de control de la agenda del director adjunto operativo y funciones que me pidiera cualquier persona de la dirección adjunta operativa. ¿Usted, como miembro de un sindicato, considera que eso es una recopilación exhaustiva de las funciones de una persona adscrita al director adjunto operativa? ¿Hacer lo que le manda a cualquiera que pase por allí? Es que, en dicho así, parece que mi función era la que era, la que le estoy relatando. Relaciones con las organizaciones sindicales, control de la agenda del director adjunto operativo, asesoramiento legal en cualquier tipo de materia y, fundamentalmente, acompañar al director adjunto cuando iba a actos para que no estuviera solo. Entiéndame que nos parece extraño que usted fuera responsable de la seguridad de Casa Real, pero no tuviera responsabilidades ni funciones relativas a la seguridad de la Casa Real. De hecho, no tuviera ningún conocimiento ni ninguna actuación. Que usted respondiera a la agenda del director adjunto operativo e hiciera las funciones de asesoramiento a cualquiera que se lo pidiera. ¿Le parece razonable, como miembro de un sindicato de la policía, las funcionalidades de un alto cargo del Ministerio del Interior con esa inconcreción de asuntos de su competencia? A ver, vamos a ver. Yo, cuando estaba desempeñando estas labores, ya no tenía ningún cargo orgánico en el sindicato. No, lo digo como sindicalista. Si le parece normal que una persona tenga esa indefinición absoluta en los asuntos que le competen. Pues créame si le parece que era una indefinición absoluta de funciones que eran bastante extensas y bastante, de verdad, laboriosas. No, no, no lo dudo. No lo dudo. Vamos a ver. Usted dice que respondía a cualquier comisario que le pidiera, supongo que, actuaciones concretas y también funciones de asesoramiento. Usted refiere continuamente en preguntas del resto de grupos parlamentarios que, bueno, que el señor Martín Blas, tuvo usted diferentes actuaciones con las que compaginó su trabajo con él. ¿Nos puede decir a esta comisión si usted hizo algún encargo concreto a petición del señor Marcelino Martín Blas y cuál fue? ¿Algún encargo concreto? Sí, claro. Si usted que respondía a los encargos de los comisarios, supongo que inspectores jefes, ¿hizo alguna actuación concreta pedida por el señor comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas? Sí. ¿Cuál? No, pues, labores propias de mi función era ir a entrevistarme con alguna persona que quería aportar alguna información, la cual fue puesta… ¿En alguna investigación concreta, en alguna cuestión concreta? Permite que es interesante para este grupo. ¿En alguna investigación concreta? Sí, informaciones de gente que quería contar cosas y que en unas fui con él, perdone. ¿En qué asuntos concretos, por favor? No, en investigaciones y en formaciones que querían dar las fuentes con las que hablábamos. A preguntas de este grupo, el señor Fernández Díaz reconoció la construcción del informe PISA por parte de la Dirección Ajunta Operativa. Le digo que esas declaraciones son también casi literales y son declaraciones que tienen que ver y que se prestaron en el seno de esta comisión. Y, además, que ese informe se hizo en el seno de la Dirección Ajunta Operativa. ¿Está usted al tanto de la fabricación de dicho informe? Le voy a repetir… No, es que le digo que lo dijo el ministro. Y usted estaba en la Dirección Ajunta Operativa. Yo, como otras muchas personas, mire, en la confección del informe PISA, yo creo que estoy respondiendo a todo lo que puedo de la forma que sé. Sí, claro. En la confección del informe PISA no tengo ninguna participación, no he escrito ni una palabra. ¿Le consta que se hiciera ese informe PISA? Bueno, es evidente que ese informe está ahí, lo hemos visto todos, es evidente que se hizo. ¿Quién le hizo ese informe? Lo desconozco, de verdad. Los informes se hacen sin que el director de Ajunto Operativo, cuando son encargados por el director de Ajunto Operativo, desconozca quién los hace. ¿Cómo aparece? ¿Cómo se remite a la unidad de inteligencia? Un informe que, bueno, ya adelantaremos, es claramente irregular. ¿No tienen conocimiento de qué se hace, qué contenido tiene cuando afecta a un señor que es el representante o el secretario general de un partido político en este país? Yo, si lo quiere creer, se lo cree, si no, no. Yo de ese informe no he hecho nada. No he hecho nada, pero ¿sabe si alguien lo ha hecho? No, desconozco quién puede hablar. ¿Usted no conocía que se estaba haciendo ese informe? Absolutamente. Lo sabe el ministro y no lo sabe usted. Lo sabía el ministro y no lo sabía usted. Pero entonces, si se lo ha dicho el ministro, ¿por qué me pregunta a mí? Porque el ministro ha dicho que lo hizo la dirección Ajunto Operativa. Pero usted se cree que yo… Tengo aquí la declaración del diario de sesiones en las que el ministro dice que se hace por parte la dirección Ajunto Operativa. Usted es jefe de gabinete, está adscrito al director Ajunto Operativo, señor Eugenio Pino, y yo sí lo puedo decir. Le pregunto por algo que es importante para esta comisión, o por lo menos para este grupo parlamentario. Mire, dentro de un rato va a tener usted aquí al señor Eugenio Pino, y yo creo que esa pregunta es para él. Pero yo no puedo decirle otra cosa porque sería inducir a error a esta comisión. O sea, del informe PISA no tengo nada que ver. No he escrito ni una palabra, no he aportado ninguna información porque no he tenido fuentes que me dieran ninguna información. O sea, cuando digo nada, es nada. Y quien diga lo contrario, pues tendrá que demostrarlo. ¿Existe una unidad de inteligencia en la dirección Ajunto Operativa o adscrita o adjunta a la dirección Ajunto Operativa? Existe una unidad de inteligencia dentro de… Pero escuchen, vamos a ver. Es que existe una unidad de inteligencia que se dedica a grabar las informaciones que tienen, conocimiento de investigaciones conjuntas y de varios tipos que después hacen informes para las unidades operativas. Esto es de judicial, esto es de terrorismo, esto es de extranjería. Está dentro de la unidad de planificación y coordinación estratégica que de ahí vino el error inicial de que existe una brigada que después ha quedado en nada. Muy bien. ¿Quién es el responsable de esa unidad de inteligencia? Es un comisario. ¿Qué comisario? Por favor. Por eso sí que no aparece en Google. No, pero, señor presidente, yo no… ¿Y está en el catálogo que usted ayudó a elaborar desde el sindicato? Sí, creo que está… ¿Nos puede decir, por favor, quién es el responsable de la unidad de inteligencia? Pues será el comisario jefe de la unidad de planificación y coordinación estratégica, que es el que… Es que no lo sé, sinceramente. Cuando usted estaba en la dirección Ajunto Operativa, ¿quién era el responsable? ¿Nos puede decir su nombre, por favor? No, yo no le voy a decir el nombre. Es que no aparece en Google. Lo digo porque ya lo he hecho. Ya, pero yo no le voy a decir el nombre. Yo lo que le pido es al… Señor presidente, por favor, yo no voy a revelar ningún dato de ningún compañero por razón. Pero si es que no es un dato de confidencial. ¿Quién es responsable de una unidad policial? ¿Le parece que es una información sensible, que no tiene que decir de forma pública, en una comisión parlamentaria? No entiendo las razones. No voy a dar… Por eso permítame que insista. Espera un momento, señora Gloria Elizo. Señor compareciente, usted le ha recordado que tiene el derecho a contestar o no contestar. No pida enviamparo. Si no quiere contestar, no conteste. No está obligado. No sé. Es que… Pues yo lo que le digo es que esta comisión puede pedir a la dirección general de la policía todos los datos que requiera de las personas que desempeñaban funciones en ese momento. Usted comprenderá que la percepción que tiene este grupo parlamentario, dada la indefinición de sus funciones, dada la informalidad en los puestos que se asumen, que no aparecen en el catálogo de responsabilidades por parte del Ministerio del Interior, la información sea crucial que se ventile en esta comisión, porque no existe ni un solo dato funcional u orgánico que se refiera con la información que nos está dando aquí. Y eso me parece también una irregularidad tener en cuenta, desde luego. Mire, las irregularidades que usted crea que existen, denúncialas donde competan. Yo solo le puedo decir una cosa. De las informaciones de las que tuve conocimiento, las puse inmediatamente en conocimiento de mis superiores, de la unidad concernida investigadora y, en algunos casos, de la autoridad judicial o fiscal. O sea, eso es así. Y, como le dije antes a algún compareciente anterior, eso es incompatible, entiéndelo usted. Es incompatible con algún tipo de brigada secreta. O sea, aquí no hay… Ya se taló de responsable de una unidad de inteligencia que me ha reconocido que existe y que no está en la relación del catálogo de puestos del Ministerio del Interior. A ver, es que ya le he dicho… Es que, dicho así, me están queriendo llevar a un terreno que no es así. Es que no existe una unidad de inteligencia… No, perdón. Usted ha reconocido… Bueno, ya veremos el día de sesiones. Ha dicho… Yo le he preguntado si existe una unidad de inteligencia y usted me ha dicho que sí. Existe una unidad de inteligencia dentro de la unidad de planificación y coordinación estratégica que recoge todas las informaciones que llegan a la DAO y que distribuye… No está en el catálogo. Pues entonces le llamamos así y tendrá otro nombre. Pero está dentro de la unidad de planificación y coordinación. Es que en la información que el Ministerio del Interior ha dado a esta comisión aparece remisión del informe PISA de la unidad de inteligencia a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Lo digo porque está en un documento oficial. Unidad de inteligencia, sin ninguna otra apreciación entre comillado o denominación. Pues yo… Y no aparece en el catálogo. Es que del informe PISA es que no le puedo dar… No, de la unidad de inteligencia. Le digo que yo lo sé porque lo he leído. A ver, yo no sé si tiene… Usted me acaba de corroborar hace tres preguntas o cuatro que existe. Que existe dentro de la unidad de planificación y coordinación estratégica un órgano que hace inteligencia de todas las informaciones que se graban allí. Por favor. Es que… A ver, es que se va a desvirtuar todo. Que existe… No se desvirtúa. Le digo que en un oficio de remisión al Tribunal de Cuentas aparece unidad de inteligencia y que usted hace cinco minutos me ha reconocido que existe la unidad de inteligencia. Unidad de inteligencia que no aparece en el catálogo de puestos del Ministerio del Interior. Catálogo que usted ha dicho antes como miembro de un sindicato que participó en su composición. Le estoy diciendo simplemente algo que yo creo que es legítimo por parte de este grupo parlamentario. Que si existe una unidad de inteligencia que no está en el catálogo, que no podemos acceder a esa información a través de Google, que nos diga quién es el responsable de esa unidad de información. A ver, es un comisario que está en la unidad de planificación y coordinación estratégica. ¿Cómo se llama? Mire, lo tendrán que pedir ustedes a través de esta comisión a la Dirección General de la Policía. Pero, insisto… ¿Está sometido a secreto de algún tipo para que esta comisión no pueda saber ese nombre? Es que yo no voy a revelar ningún dato de ningún compañero por razones de seguridad. Es que usted entiéndalo. No, no, no… Es que no puede haber nada opaco en los nombramientos del Ministerio del Interior. No puede haber nada opaco. No estamos hablando de información sensible. No estamos hablando de nada que no deba de saber cualquier ciudadano de este país o ciudadana. Mire… Permítame. Yo cuando voy al juzgado me preguntan el número de carnet profesional. No me preguntan el nombre y apellidos. Dígame el número, por favor. ¿Nos puede decir el número de carnet profesional de esa persona? Lo desconozco. ¿Podríamos preguntárselo después de esta comparecencia el número de esta persona? A la Dirección General de la Policía lo pueden hacer ustedes y… Bueno, no voy a… Yo creo que la impresión general que todos tenemos es muy particular. Sí, sí. Voy a avanzar para no perder el tiempo más con esta cuestión. Según el ministro Fernández Díaz, también cuando compareció en esta comisión judicial, el informe PISA es un compendio de recortes de prensa. ¿Conoce usted algún otro informe que se haya elaborado en el seno de alguna inunidad de investigación policial de este país que se haya hecho con recortes de prensa? No. ¿Eh? No, ¿verdad? ¿Usted conoce el informe PISA? ¿Lo ha visto? No. Posteriormente, no digo antes. Si un policía como miembro también, se lo digo como jurista, se lo digo como mando policial, se lo digo como miembro de un sindicato, le fuera con un informe hecho con recortes de prensa, ¿qué le diría? Yo no lo aceptaría solo con recortes de prensa, se lo digo con total sinceridad. De hecho, ¿le parecería una negligencia que por parte de una investigación policial si hubiera un informe que se traslada a un tribunal de cuentas hecho con recortes de prensa? Vamos a ver. Yo no he tenido ninguna participación en ese informe. Y ya le contesto. Le digo como valoración, como profesional de la policía, como profesional del derecho, como miembro de un sindicato de la policía, ¿qué impresión le causaría un informe hecho con recortes de prensa? No hablado del informe PISA. Yo no lo aceptaría. No lo aceptaría, ¿verdad? Es una grave irregularidad. ¿Cómo puede ser, y se lo digo porque eso también tiene que ver con la dirección adjunta operativa, cómo puede ser que se remita al tribunal de cuentas un informe no solamente hecho con esas circunstancias, sino en el que no existe ni número de gati, ni consta instructor, ni consta secretario, ni funcionario que lo firme, y estaba remitido por la unidad de inteligencia, que no sabemos muy bien, pero que, desde luego, depende de la dirección adjunta operativa? Después viene el director adjunta operativa a comparecer en esta comisión. Se lo pregunta él. Como asesor, le pregunto como asesor de la dirección adjunta operativa. ¿Le parece que es normal remitir un informe que no tiene ninguna de las calificaciones y cualificaciones lógicas dentro de un informe policial, se lo digo como profesional, que se remita a un tribunal de cuentas? No voy a hacer ninguna valoración sobre un informe en el que no he tenido participación y desconozco, entiéndalo. Ninguna valoración. O sea, es que no he tenido nada que ver con ese informe. Y quiero que conste bien claro que no he tenido nada. No, le pregunto sobre valoraciones sobre el informe, no sobre la elaboración o quién lo elaboró, sino que tenemos un texto, un informe y una remisión al tribunal de cuentas. Y le digo por las condiciones táctiles casi de ese informe, que me dé su opinión. No le estoy diciendo que quién es el responsable del informe, ya me ha dicho que no lo sabe. Le digo sobre las características de ese informe, insisto. Que no lo sé. Llame usted a quien le remitió. De esta comisión puede llamar a todo el mundo. Llamen ustedes a quien lo remitió. Es que yo no voy a hablar... Es que pone DAO, unidad de inteligencia. Y tenga en cuenta que tenemos serios problemas para definir claramente a quién podemos pedir explicaciones sobre ese informe. Al director adjunto operativo, sin duda alguna, después. Bueno, pues le preguntaremos al director adjunto operativo. Hoy aparece una noticia en prensa, permítame que me salga del hilo de las remisiones de estas preguntas, en la que usted viajó para investigar un asunto relativo con el señor Xavier Trias a Suiza. También nos consta, y esta vez le digo, insisto por informaciones en prensa, que también ha habido diferentes viajes que tenían con el fin de investigar a Pablo Iglesias. De hecho, hubo contactos con testigos venezolanos, viajó algún policía a Miami, también viajó el señor Villarejo a Venezuela. ¿Usted sabe algo de esto? Nada. Usted, además de sindicalista e inspector jefe, es abogado. ¿Cómo justifica legalmente la existencia de un informe apócrifo, bueno, sin el rigor suficiente, tanto en el informe PISA como en diferentes notas e informes que, al parecer, y según información de presa, han aparecido en medios de comunicación? Yo no lo justifico de ninguna manera. Yo nunca hice ningún informe apócrifo y todas las notas que yo hice las firmé. Muy bien. ¿Existió alguna investigación, nota, documento o informe más a parte del informe PISA relacionado con el señor Pablo Iglesias? Lo desconozco completamente. Desde luego, yo no participé en ninguno. ¿El señor Eugenio Pino confesó en sede judicial la existencia de una investigación en estado embrionario relativa al intento de relacionar a Pablo Iglesias con el gobierno de Venezuela a través de un supuesto pago del Europacific Bank? ¿Existió esa investigación? De verdad que lo desconozco completamente. Eso pregúnteselo al director adjunto operativo después. Yo lo desconozco. ¿Usted se enteraba de ahí lo que pasaba en la dirección operativa en cuanto a la relación de informes, notas? De las que me concernían a mí, absolutamente. De las que elabore yo, totalmente. Pero en lo que no tuve ninguna participación, por la forma que tenía el señor Eugenio Pino de llevar la dirección adjunta operativa, le he dicho, en algunas reuniones yo no estaba, no participaba, es más, me mandaba a salir de despachos y estaba anteriormente tratando un tema y venía otra persona, no puedo responder, entiéndelo usted. ¿Qué otras personas dentro de la dirección adjunta operativa podían tener la calificación o la cualificación, perdón, para elaborar ese tipo de informes que no fuera usted, el señor Bonifacio Díaz? Es que lo desconozco, porque la cualificación la tiene cualquier policía que trabaje allí, cualquier policía que trabaje en la dirección adjunta operativa, cualquier policía que trabaje en policía judicial, o sea… Ya, pero es que en prensa aparece usted relacionado, aunque no sea una funcionalidad que haya reconocido en esta comparecencia, como jefe de gabinete o director de gabinete del señor Eugenio Pino. Supongo que era la persona que gestionaba las encomiendas del director adjunto operativo y, por lo que nos dice aquí, usted no se enteraba de prácticamente nada. Yo no sé qué quiere que le conteste, porque ya le he dicho que yo… Si lo sabe, si lo conoce y si no lo sabía usted, ¿qué otra persona de confianza, el señor director adjunto operativo, podría establecer algún tipo de investigación policial de algún tipo? Pregúnteselo luego a él, porque yo lo desconozco. Tanto el informe PISA como el informe del Europacific Bank se publican inmediatamente por el periodista Eduardo Inda, en un momento dado a través de información, y le he referido anteriormente que tiene usted unas 200 llamadas que constan en el sumario del pequeño Nicolás con el señor Eduardo Inda. De hecho, aparece información publicada en la que le relacionan directamente a la dirección adjunta operativa y a usted con la filtración de esos informes. Mire, que quede claro que no tengo nada que ver con ninguna filtración de ningún informe, clarísimo. No es verdad que aparezcan 200 llamadas. Sí, sí, le digo yo que sí. Eso es absolutamente falso y se lo digo yo. O sea, eso no es verdad. Más de 200. Y después, con quien aparecen todas esas llamadas es con el jefe de la unidad de asuntos internos. Pero bueno, escuche, a lo mejor está equivocando el dato, porque con la única persona que tengo ese volumen de llamadas es con el jefe de la unidad de asuntos internos, ya se lo digo yo. Y luego, que hay un hecho que también relaté a su señoría, cuando fui llamado, que es evidente. O sea, que hay una ocultación maliciosa por parte de los investigadores, porque nos refieren un montón de reuniones con el periodista en cuestión que no se han producido. Por ejemplo, le quiero decir, yo cuando me preparé para ir a ver a su señoría digo, pero si yo no me he reunido nunca tantas veces con esta persona. Todo lo hacen teniendo en cuenta la cobertura de la antena que da servicio a Miguel Ángel 5, que abarca desde el Hotel Miguel Ángel a la calle La Gasca, a Serrano 66. Todas las personas que estábamos ahí éramos objeto de mantener reunión con nosotros, que eso es una irregularidad en una investigación y de extractar datos con eso. Entonces, le digo, yo no me he reunido con este señor tantas veces, pero hemos estado en contadas ocasiones y nos imputaban un montón de reuniones. Hicimos una gestión y resulta que este periodista en cuestión va todos los días. El dato suena porque dicen que tengo el 24 de diciembre del 2014 una reunión con él. Le digo, pero si yo el 24 de diciembre estoy en mi casa celebrando la Navidad con mi familia. O sea, ese es el dato. Perdón, perdón, es que es importante. Es importante esto porque hacemos una gestión y resulta que el periodista en cuestión va al gimnasio del Hotel Miguel Ángel. O sea, y todas las veces que estaban en el gimnasio y todas las veces que nosotros estábamos en Miguel Ángel 5 son reuniones. Mire, esto es una broma de muy mal gusto en mi caso, se lo digo sinceramente, es una broma de muy mal gusto. O sea, inferir, inferir de la cobertura de servicio de una antena telefónica, reuniones, porque una persona está en un punto y otra en otro bajo la misma cobertura, eso es muy grave. Se lo digo así de claro. Y eso es lo que se ha hecho. Tan grave como que el señor Eugenio Pino, no sé si le consta, interpuso una querella por filtración de información a una periodista de este país, querella que fue archivada porque no hubo forma de seguir con la investigación cuando la jueza pidió el posicionamiento de los teléfonos móviles. Y le digo también que esto es importante porque el señor Inda ha hecho declaraciones públicas de que a él se le transmite una información y otra, no solamente de forma pública, sino también en procedimientos judiciales, en los que reconoce que desde la dirección adjunta operativa se le filtra el informe PISA y lo publica cuando le dicen, en un momento muy concreto de la situación política de este país, y segundo, la publicación del presunto pago, la falsificación de un pago del Europacific Bank a Pablo Iglesias. Son dos filtraciones que el señor Eduardo Inda, en sede judicial, ha reconocido que son y que provienen de la dirección adjunta operativa. Le quedan 45 segundos. Mire, yo le voy a decir, no tengo nada que ver con ninguna filtración de informes, no tengo nada que ver con la confección de los informes que está diciendo. Creo que en las fechas que se producen esos hechos yo ya no estoy ni siquiera en la dirección adjunta operativa, sería conveniente que lo mirara. Entonces, es que no tengo nada que ver con eso, y le digo más, creo que es que no estoy ya físicamente ahí. Si se me permite una reflexión final y si quiere contestar o no contestar, yo creo que de la situación general de lo que ha pasado en la dirección adjunta operativa durante el mandato del señor Fernández Díaz, hay claro que hay ciertas irregularidades que tienen que ver con información prospectiva por parte de la dirección adjunta operativa, reconocido también por el propio ministro, donde reconoce que se cometieron errores y que había una voluntad general, no solamente en este tema, sino también con respecto a partidos independentistas, en difundir determinado tipo de información. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Existió alguna indicación por parte de algún político del Partido Popular para que hubiera una investigación en un caso o en otro? Rotundamente no. A mí nadie me dio ninguna indicación y no he participado en ninguna información por interés o materia política, en absoluto. Yo recuerdo la información que le he dado al principio, en la que el señor Bonifacio Díaz, compañero suyo de despacho, dice que usted ayudó a elaborar información sensible con respecto a la Operación Cataluña. Eso yo no sé si lo ha dicho o no, porque no tengo esas declaraciones, pero en cualquier caso está equivocado. Nosotros no elaboramos ninguna información sensible con respecto a la Operación Cataluña. Yo por lo menos no lo hice. Y si él lo dice, que diga por qué. Bonifacio Díaz trabajaba conmigo y tampoco vi que elaborara ninguna información de contenido que no fuera el que tenemos atribuido en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado legalmente. Se lo digo así de claro. Gracias. Sí, muchas gracias, señor Fuentes Gago, por sus respuestas. Y muchas gracias también, señora Gloria Lizo. Otra vez lamentar el lapsus que he tenido al principio no dándoles la palabra. La opción tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Común, en Marea, señora Montero Gil. Sí, muchísimas gracias, presidente. En nombre de mi grupo parlamentario yo querría empezar agradeciendo la labor de los miles de funcionarios y de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de nuestro país, que seguramente junto con los compatriotas, con los españoles y las españolas sean los que más se avergüenzan de que su Parlamento no tenga más remedio que investigar si ha existido o no un uso partidista del Ministerio del Interior y si ha habido estructuras paralelas en el Cuerpo Nacional de Policía a ese servicio. Y en ese sentido hago para que conste en el diario de sesiones una consideración previa al respecto de lo que se investiga, lo que investigamos este Parlamento, recuerdo, no ningún grupo político en particular, este Parlamento, la Sede de la Soberanía Popular, lo que estamos investigando en esta comisión, que se resume en algo muy sencillo. Se trata de saber si han existido en este país investigaciones contra los adversarios políticos organizadas desde el Ministerio del Interior y valiéndose de recursos públicos en las que habrían participado grupos policiales irregulares, o al menos no identificados, y cuyo objetivo es un objetivo muy concreto, que es realizar labores de intoxicación política contra el adversario político que pudieran terminar afectando al proceso político que vivimos en nuestro país. Le voy a hablar de dos cuestiones fundamentales, señor Pino, que son el informe PISA y el montaje burdo del Europacific Bank. Fíjese qué casualidad que el informe PISA se publica unos días después de conocer los resultados de las primeras elecciones generales, en las que mi formación política Podemos obtiene el respaldo de cinco millones de ciudadanos y ciudadanas, y se ve por primera vez que es posible una alternativa de gobierno al Partido Popular. Y en el segundo caso, el montaje del Europacific Bank se publica el 6 de mayo, tres días después, exactamente tres días después, de la convocatoria de las segundas elecciones generales. Por tanto, lo que nos interesa comprender es esto, si existen en nuestro país unidades policiales de carácter irregular que manchan el nombre de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que trabajan sin ningún tipo de control, incluso fuera de la ley, para orquestar operaciones de intoxicación contra el adversario político, que desprestigien a la disidencia y de esa forma eviten el cambio político. Entonces, la primera pregunta que yo le haría, que yo creo que es la gran revelación de las comparecencias, tanto suya como de su número dos, el señor Fuentes Gago, es si existía en la policía una estructura paralela, porque tanto usted como el señor Fuentes Gago nos han afirmado que el catálogo era fundamentalmente, el catálogo de puestos de trabajo era básicamente una cuestión formal, había una vacante y se le asignaba a un policía, pero que luego la gente, esos funcionarios, no realizaban las funciones para las que estaban encomendados según el catálogo, sino otras funciones, en el caso del señor Fuentes Gago ha dicho asesorar a quien me lo pedía fundamentalmente. Entonces, le pregunto a usted si existía una estructura paralela en la Policía Nacional. No, no existía ninguna estructura paralela. Y entonces, ¿cómo explica usted que los policías, usted lo ha afirmado aquí también el señor Fuentes Gago antes, personas de tanta importancia en el escalafón, en la jerarquía de la policía, pudieran realizar funciones que no tenían asignadas en el catálogo? Pues, porque quizás no conozca usted, señoría, la ley de administración pública. Se llaman comisiones de servicios, son comisiones de servicios puras y puras. Pero eso tendrá que estar regulado en algún sitio, tendrá que estar escrito. En toda la ley 30. Es decir, usted me quiere decir a mí que la ley de nuestro país avala que a un funcionario se le asigne un puesto de trabajo con unas funciones y, sin embargo, no realice esas funciones y realice otras. Por ejemplo, quiere usted decirme, como ha afirmado en esta comisión, que asuntos internos se pueden usar sus recursos para hacer investigaciones que no tengan que ver con asuntos internos, sino con terceros. No, es una pregunta saducea. Un funcionario puede estar en asuntos internos, pero asuntos internos tiene que hacer lo que tiene que hacer cualquiera. Es decir, es igual que un maestro en comisión de servicios en Morata de Tajuña o en Somosierra. Aunque esté destinado a un sitio, puede ir a otro sitio. Se le da ese nivel. Él ni los niveles, los puestos de trabajo se asignan. Y, fundamentalmente, cuando están en esa brigada, hacen lo que hace esa brigada. Claro, pero cuando se pide una comisión de servicio, eso tiene constancia. Cuando se pide una comisión de servicio, eso queda constancia en algún sitio. Y hay unos documentos que permiten, dan la autorización para que alguien haga una comisión de servicios. Lo que ha afirmado el señor Fuentes Gago es que ustedes le atribuyen formalmente un puesto que nunca realiza y nadie sabemos quién realiza esas funciones y, sin embargo, se realizaban otras que nunca se le asignaron formalmente. Tres meses, prerrogable por otros tres y por otros tres. Y a criterio del jefe de personalidad. ¿Podría usted aportar la documentación que corrobora que el señor Fuentes Gago, mientras era el comisario especial de la Casa Real, pidió una comisión de servicio para realizar otras funciones? No era comisario de la Casa Real. Yo lo he explicado antes y creo que se lo debo volver a aclarar. El señor Gago está en Santander. Es abogado sustitutorio de la abogada del Estado. Un hombre que se está manejando en tribunales. Viene a Madrid, viene con dietas. No sé cuántas son las dietas. Bueno, lo que sea. Es un dinero, importante dinero. Y como empieza a ser, precisamente, ya ha sido sindicalista, empieza a oír criterios sindicalistas, le buscamos un puesto aquí para que no cobre esas dietas y cobre el complemento específico. Y ya está asignado ahí en comisión de servicios, pero ya ha dejado de cobrar las dietas. Pero en ese puesto, perdone, en ese puesto al que le asignan, ¿cumple las funciones de ese puesto? Porque el señor Fuentes Gago ha dicho que no. Ese puesto nos lo traemos dentro de la macroestructura. Es decir, la DAO lo abarca todo. Casa Real, asuntos internos, el GEO, el Congreso, el Senado, planificación, todos son unidades que no corresponden a las comisarias generales. Es una estructura. Y yo ese es el criterio discrecional de poder moverle. Ojo, pero cada uno tiene su función. Si estás en asuntos internos, estás haciendo asuntos internos. Entonces, ¿cómo puede ser que el señor Fuentes Gago sea asignado a la Casa Real y nunca realice funciones en la Casa Real y, sin embargo, realice funciones de asesoramiento a todo el resto de comisarios que pasaban por delante de él? Se lo he explicado, señoría. Bueno, pues entonces, gracias. Si me lo ha explicado ya, concluimos que, efectivamente, el catálogo ustedes se lo tomaban como una formalidad y existía una estructura paralela de funciones, laxa y no formalizada, en la policía. Le sigo preguntando. Mire, el ministro de Interior, cuando usted era el DAO, el señor Fernández Díaz, afirmó en esta comisión que algún subordinado suyo, concretamente suyo, realizó el falso informe PISA. Entonces, le preguntaría si usted, como DAO, ordenó perseguir a la disidencia política y, en concreto, si fue usted quien ordenó realizar las investigaciones prospectivas a Podemos y si ordenó usted realizar el informe PISA. No le voy a contestar a esa pregunta, en base a mi derecho a la defensa. De acuerdo. ¿Ordenó usted al Sebblac que investigara, consultara, la cuenta que el señor Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, tenía como eurodiputado en Bruselas? No le voy a contestar a esa pregunta, pero es la primera noticia que tengo. Bueno, mire, se han difundido a través de los medios de comunicación dos versiones diferentes del informe PISA. ¿Cuál es la buena? No le voy a contestar a esa pregunta. ¿Han investigado ustedes la manipulación de esos informes que se han filtrado a la prensa? No le voy a contestar a esa pregunta. ¿Qué mandos policiales están investigando a los representantes públicos de este país, en concreto al señor Pablo Iglesias, que era eurodiputado en ese momento? No le voy a contestar a esa pregunta. Bueno, pues vamos a ver si tengo suerte con lo siguiente. No sé si usted conoce las dos versiones del informe PISA que se han publicado en un tabloide, que es OK Diario, y en un medio de comunicación, que es la cadena SER. ¿No los conoce? ¿Le importa que se los entregue para que usted lo mire? No. ¿No que no le importa? No, no tengo ningún interés. Bueno, pues se lo voy a enseñar así en la distancia. Si no, mire, sin enseñárselo, porque el señor Cosido nos hizo lo mismo. El señor ministro de Interior, Fernández Díaz, nos explicó cómo tenía que ser un informe de la policía. Quiero saber si usted comparte su análisis. Dijo que todos los informes policiales tienen, al menos, un funcionario que lo firma y se haga cargo y un número GATI que los identifica como informes policiales. ¿Esto es así? No, necesariamente. ¿Hay informes policiales que no tienen número de identificación? No, hay informes policiales que no necesariamente están en GATI, porque son de información y no están en GATI. O son de extranjería y no están en GATI. ¿Pero siempre tienen una firma de un funcionario que se hace cargo de ellos? Siempre tienen un número de registro. Siempre tienen un número de registro. De registro de entrada o de salida. Nada más. Vale, bueno, pues el señor ministro del Interior fue un poco más exigente. Dijo que tenía número GATI y firma de funcionario. Dijo, literalmente, esto no es Corea del Norte. El GATI es policía judicial. El resto va a funcionar. Y la firma del funcionario, yo le digo lo que nos dijo el señor Fernández Díaz. Si no, pues bueno, entre ustedes podrán aclarar seguro esto. El caso es que nos dijo que esto no era Corea del Norte y aquí los informes van con firma de un funcionario que se hace cargo de ellos. Sin embargo, ninguno de estos dos versiones cumple con ninguno de esos requisitos, ni siquiera un número de registro. Entonces, yo le quería preguntar quién realizó estos informes. Yo le voy a contestar esa pregunta. Si un juez tuviese que llamar a declarar a las personas que hicieron este informe o a las personas que se responsabilizan del mismo, ¿a quién llamaría? No lo sé. Bueno, entonces estamos hablando de una investigación irregular y de carácter extrajudicial porque si no es imposible que un informe de la policía no tenga ni número de registro, como usted ha dicho, ni número GATI, ni firma de funcionario. Tengo después, a ver si de esto se acuerda usted, aquí un oficio de remisión del informe PISA, por eso es raro que usted no lo conozca, desde la dirección adjunta operativa usted a la UDEF, en concreto al señor comisario general de la policía judicial, no solo a la UDEF, al jefe de todas esas unidades. Entonces, en la orden dice, siguiendo instrucciones del señor director adjunto operativo, ¿cómo es posible que usted enviase este informe a la UDEF? ¿Pero está firmado por mí? Por el secretario general y dice, siguiendo instrucciones del señor director adjunto operativo. No necesariamente tengo que haberlo visto. Es decir, ¿usted da la orden de enviar informes sin haberlos leído? Es un asunto de trámite, señoría. O sea, que usted da la orden de enviar este informe sin haberlo leído. Esa es una fórmula. La comunicación mía es a través de mi firma. Le insisto, ¿usted puede haber dado la orden de enviar un documento a la UDEF sin haberlo leído? Ese es un automatismo de la secretaría general de la dirección de junta operativa. Bueno, pues muy bien. Entonces, usted envía un informe a la UDEF, un informe extrajudicial, irregular, que no va firmado por ningún funcionario y, además, es por formalismo. Lo hace por formalismo. ¿Va firmado por un secretario general, no? No el informe, no el informe. Y en el oficio de remisión se dice que es por orden suya, aunque usted dice que no lo leyo. Voy a continuar preguntándole por qué después el Ministerio del Interior, que no nos ha querido facilitar ninguna información, no sé si usted sabe por qué. No lo sé. No lo sabe. Bueno, pues el Ministerio del Interior, que no nos ha facilitado ninguna información, nos facilita esto que dice que es un informe. Dice que es un informe, pero se titula nota interior, cuando en realidad debería ser un oficio, según lo que nos explicó el propio ministro de Interior, porque se trata de una comunicación entre dos instituciones diferentes, la Unidad de Delincuencia Económica y el Tribunal de Cuentas. O sea, del todo irregular y, además, fíjese que en este supuesto informe, que es una nota interior, que debería ser un oficio, aparece el nombre de Manuel Vázquez López, pero no viene la firma, no viene su firma. Entonces, ¿usted qué cree que ha pasado aquí? Pues es una copia del original que se ha mandado a donde sea. Ya, entonces, mire, o sea, ¿usted cree que esto es normal? Sí. Vale. Dice aquí que se ha recibido un informe de inteligencia. Usted ha afirmado en esta comisión que sí existen las unidades de inteligencia. Yo quiero volver a preguntarle quién es el mando responsable de esas unidades de inteligencia, porque no aparecen en el organigrama. Cuando usted entra en Google, en la página oficial de la Policía Nacional, aparece un organigrama y ¡pup! ¡Qué casualidad! Que las unidades de inteligencia no aparecen, pero usted ha dicho que existían. ¿Quién estaba al mando? Porque se ha dado de otra manera. ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Pues, mire, pregunté usted a aquella que lleva la unidad de inteligencia, que me parece que la manda una comisaria, que es lo que le puedo decir. Mientras usted era director adjunto operativo, ¿quién estaba al mando de las unidades de inteligencia? La referencia mía era al comisario general de Policía Judicial. O sea, que estaban bajo el mando del comisario... Estaban bajo el mando del comisario general de Policía Judicial, sí. Perfecto. Pues, a lo mejor tenemos que hacerle comparecer aquí, porque esto es sorpresivo. Pero le insisto en preguntar. ¿Usted cree que el jefe de la UDEF pudo no querer poner aquí su firma en este supuesto informe, que es una nota interior que debería ser un oficio? ¿Pudo no querer poner su firma porque la UDEF no hizo este informe? Mire usted, es una cosa bastante común que el original se firme y el otro se vaya a dar. Sí, sin firmar. Pero ya pone el nombre, fundamentalmente, porque tiene un número de registro de salida. Seguramente tiene un número de registro de salida. Sí, está el número de registro de salida y es el que el original habrá ido a alguna parte. Si está con el nombre del funcionario, el original ha ido a alguna parte, obligatoriamente. Es así. Es decir, yo firmaba uno. Aunque no lo firme. No firmaba treinta. Además, iba al archivo. Pero ¿y por qué cree que el Ministerio del Interior envía a esta comisión un informe copia y no uno? Señoría, pregúntenle a ustedes a los que le han mandado esto. Bueno, entonces, usted me dice, por resumir esta parte del informe PISA, que usted no tenía ni idea. Del informe PISA y que cuando se hace el oficio de remisión a la UDEF, en la que usted, o por lo menos el oficio de remisión, le atribuye a usted la responsabilidad de enviar un informe extrajudicial y sin ninguna característica de formalidad de las investigaciones de la policía, usted lo remite a la UDEF. Eso es una pura formalidad y usted nunca sabe nada del informe PISA. Mire, no le voy a contestar a más preguntas porque ha mezclado usted varias. Y diga lo que diga, automáticamente es tanto sí como no. Pero ¿usted sabía algo del informe PISA? Yo sabía que existía el informe PISA, sí. ¿Antes de enviarlo a la UDEF o después? No, no lo recuerdo. ¿Y quién estaba realizando ese informe? No lo recuerdo, no lo sé. Pero ¿y cómo puede ser que usted supiese que se estaba realizando un informe que es a todas luces irregular, porque no tiene número de registro, como usted ha dicho? Sí, ya no voy a hacer más preguntas. De acuerdo, o sea, que usted conocía la elaboración de un informe irregular en la policía y, sin embargo, no hace nada. ¿Le informó en algún momento al señor Cosidó? Yo no he hablado de un informe irregular. Yo no he hablado de ningún informe irregular. ¿Entonces el informe PISA es un informe irregular de la policía? No voy a hacer más declaraciones. Pero que quede constancia que yo no sabía que fuera un informe irregular. Eso lo dice usted. Bueno, que no tiene número. No, lo ha dicho usted, que es quien dice que no tiene número de expediente. Yo le he preguntado cuáles son las características. Y usted ha dicho que todo informe policial tiene un número de registro. Este no lo tiene, por tanto, es irregular. Y luego me ha dicho que lo conocía. Entonces, conocía un informe irregular. Pero ¿tiene un número de registro cuando se va fuera de la oficina? ¿Cuando entra o cuando se va? El que quede en el archivo no tiene ningún número de registro. ¿Y cuándo se inicia? Pues no lo sé, pregunte usted. Le pregunto al que ha sido un número de la policía, señor Pino. La información va de una manera. Extranjería va de otra manera y policía judicial va de otra manera. Ya, pero ¿cómo funcionaba la dirección adjunta operativa? Si a mí cómo funcionan en otros sitios… Sí, es que la dirección adjunta operativa, en cuanto se los manda a la UDEF, no tiene nada que decir. Sí, pero ¿es la dirección adjunta operativa quien lo elabora? ¿Algún subordinado suyo, como dijo el ministro de Interior? No lo sé. El que no lo elabora… Ah, o sea, que usted no sabe a lo que se dedican los funcionarios bajo su mando. Los 3.000, no. Pero entonces conocía el informe PISA, pero no que lo estaban realizando bajo su mando. No lo he hablado del informe PISA, no sé si antes o después, como consecuencia de que está… Es el pan nuestro de cada día en la prensa. No sabe usted cuál es el funcionario responsable, ¿no? De acuerdo. Mire, otra pregunta que le hago a usted. Tiene la obligación de perseguir delitos, sobre todo cuando se trata de revelación de supuestas investigaciones judiciales. De hecho, a una periodista que ya ha sido mencionada aquí, la señora Patricia López, que publicó que usted se había reunido con el señor Inda para preparar una campaña contra Podemos, usted le puso una querella y dos semanas antes había ordenado detenerla por revelación de secretos. Le quería preguntar si ha realizado usted alguna investigación por revelación de secretos que afecte a OK Diario o al pseudoperiodista Eduardo Inda, que ha filtrado informes policiales irregulares, extrajudiciales. De acuerdo. Pues vamos a pasar a la siguiente operación de intoxicación, que es la del Europacific Bank, porque de esta no ha querido usted aclarar. Mucho a pesar de que, insisto, le señaló el propio ministro del Interior, Fernández Díaz, diciendo que algún funcionario suyo lo habría realizado. ¿Cuánto tiempo me queda, señor presidente? Vale. Vamos a ver, señor Pino. Eduardo Inda publica el burdo montaje este del Europacific Bank. Afirma que se lo dio la unidad de inteligencia de la policía. ¿Esto puede ser? Sí, claro, señoría. De acuerdo. Usted ha llegado a afirmar que cuando se publica llevaban tiempo investigándolo. ¿Esto es verdad? ¿Llevaban ustedes investigando tiempo el burdo montaje del Europacific Bank? Entramos en una dinámica que sería una revelación de secretos en base a los principios básicos de actuación, en cuyo caso no puedo hablar. ¿Sabe quién estaba al mando de esa investigación? No, ya evidentemente no. ¿Ha autorizado usted viajes para hablar con supuestos confidentes en relación a este caso del Europacific Bank, en concreto al señor Villarejo, para viajar a Venezuela y a Miami? No. ¿Nunca? A el señor Villarejo no. ¿A otros miembros de la policía para viajar, para interrogarse, entrevistarse con confidentes para hablar de este caso? Está declarado juicio. De acuerdo. ¿Cuánto costó esto, se acuerda usted? No lo sabe. ¿Puede identificar a los funcionarios que viajaron? En el momento procesal oportuno, si me lo pidió un juez, sí. De acuerdo. ¿El señor Peribáñez, un detective de la agencia Método 3, participó? ¿Ustedes pagaron servicios externos como el de Método 3 para realizar estas investigaciones? Porque él mismo se ha vanagloriado en Facebook de haber contribuido a estas investigaciones. Pero dice que me conoce el señor Peribáñez. Le pregunto si ustedes han pagado a la agencia Método 3 al señor Peribáñez para esto. El señor Peribáñez estaba siendo controlado por el señor Martín Blas. Bueno, pues como usted ha sido claro en estas últimas, le hago una más. ¿Cómo es posible que le colasen a usted este montaje tan burdo, señor Pino? ¿Cómo es posible que se lo cuelen a usted, que es el número dos de la policía en ese momento, y un señor que se ha declarado patriota y que mandaba mucho y que además lo hacía con solvencia? ¿Cómo le pueden colar este chiste del documento de supuesto pago del Europacific Bank que acaba filtrado en OK Diario? Vuelvo a repetir, señoría. Como es la misma pregunta de la anterior y evidentemente entiendo que eso está todavía en proceso de investigación, pues evidentemente no voy a decir nada porque desconozco si hay algún juzgado, alguna brigada investigando. ¿Pero es posible que se lo colasen, señor Pino? A mí no me cuelan absolutamente porque no tienen acceso a mí esos documentos. Entendrá usted que yo no entro en la dinámica del papel correspondiente, sino la macroestructura policial y muy tangencial. El ministro de Interior, Fernández Díaz, reconoció que en el caso de Podemos se habían cometido errores. ¿A qué cree usted que se refería? Pues pregúnteselo usted a él porque yo no lo sé. ¿Usted cree que no se ha cometido ningún error? Pues si es que no me lo he planteado, señoría. Si se ha cometido error, no se ha cometido. Lo que no te planteas no puedes opinar sobre eso. Pues se lo pregunto ahora para que se lo plantea ahora, quizás sea un buen momento. Ya me lo planteará, pero déjame usted que reflexione. Si el presidente le da a usted tiempo... Seguramente, ya le llamaré por teléfono y reflexionaré y se lo contaré. Si no me interesa a mí, le interesa a los españoles. Entonces, no le surge ninguna reflexión ahora tampoco, ¿no? No me surge ninguna reflexión. Mire, los documentos a los que nos referimos han terminado también en manos, valga la redundancia, de manos sucias, de manos limpias. Ese pseudo sindicato que se dedicaba a extorsionar a las más altas instancias del Estado. No sé si conoce usted personalmente al señor Bernal. No. ¿Sabe cómo pudieron acabar esos documentos en manos de manos sucias? No. Lo ha investigado, porque es una filtración desde la policía, supuestamente. Vamos a ver. Alguien ha dicho aquí, me parece que es el señor Rufián, que yo era como James Bond. Mire usted, yo manejaba 72.000 funcionarios. Si yo tengo que estar todos los días pendiente de lo que dice la coma o el paréntesis de tal publicación, pues evidentemente no tendría otra cosa. Hubiera explotado. Vamos, que se filtra un falso informe policial a manos sucias, una organización que se dedica a extorsionar a las altas instancias del Estado, pero el Dao Patriota no le produce esto ningún… Mire, vamos a ver, para eso hay unidades específicas. ¿Cómo cuál? Policía Judicial, la UDEF, la UDEF con F, las comisareras de distrito, las brigadas provinciales, las brigadas regionales. Y le agradezco mucho que me llame y dio Dao Patriota. A gala lo tengo. ¿Lo investigó alguna de esas unidades? Pues no lo sé. Se sabe usted que yo ya me he jubilado hace un año y medio y… Bueno, sí, voy a ir concluyendo. No, ya tiene que concluir. De acuerdo. Se ha pasado casi en un minuto. Le hago una última pregunta. Mire, en un informe de la Unidad de Asuntos Internos, Villarejo afirma que el señor Martín Blas habría llevado a cabo, le cito literal, para que no parezca que estoy yo hablando de otra formación política, le cito literal, gestiones de máximo secreto directamente para la dirección del Partido Popular, completamente ajenas a sus funciones policiales. ¿Le contó a usted algo de esto el señor Villarejo? Porque Fuentes Gago ha afirmado que ustedes se veían con mucha frecuencia mientras usted era el Dao. ¿Con quién me veía con frecuencia? Con el señor Villarejo. Con el señor Villarejo una vez al mes. Y no me lo contó. Si es así, no me lo contó. Además, es la primera noticia que tengo. No podría haber llevado a cabo el señor Martín Blas gestiones de máximo secreto directamente para la dirección del Partido Popular, completamente ajenas a sus funciones policiales. Yo creo que no. Señor Villane Montero ha finalizado su tiempo. De acuerdo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Y muchas gracias a usted por sus respuestas.